ahí va miralo vos miralo vos ¿cómo? qué bueno, qué bueno que está el tema me encanta esa partecita es como es medio, ¿sabés a qué me remite a mí? ¿sabés a qué me remite a mí? cuando me lo mandaron por primera vez, cuando me mandaron la maqueta con ese arreglo me emocioné porque me hizo acordar a la lambada mirá, caoma caoma me hizo acordar porque yo dije claro, es como súper sensual como místico de la tierra, pero al mismo tiempo me dan ganas de bailar, me genera alegría, ¿viste? lo llamé de inmediato a Yotuel y le dije, loco, pasa esto y se puso recontento ¿Yotuel es el marido de Beatriz o no? claro, Yotuel es es el marido de Beatriz sí, bueno, compañeros de vida no sé si están estrictamente casados pero sí son compañeros de vida desde hace tiempo ya, por lo menos mirá, mirá, mirá desde que yo los conozco sí yo la verdad que te lo tengo que decir pero me saco la careta ahora que estamos cada uno en sus casas entendés perfecto esta situación Abel, te vi también haciendo montones de cosas y gracias porque eso vos sabés que a todos nosotros a los fans es un momento muy loco no te lo tengo que explicar pero de verdad te quiero dar la medalla de que para mí tu canción más moderna había sido Sueño Dorado a nivel sonido a nivel a nivel búsqueda en aquel momento me acuerdo que me mataba los arreglos pero creo que acá ha sido otro nivel ¿no? un nivel donde mezclaste Abel Pinto es tu esencia Beatriz con su flow estos sonidos cositas urbanas muy finas ¿no? ¿puede ser? sí, sí bueno la realidad es que cuando empezamos a a trabajar esta canción con Yotuel yo le di absoluta libertad de que él produzca desde el lugar que él escuchara que podía que quisiera trabajar conmigo digamos mi intención no era que que hiciéramos que él digamos hiciera un arreglo sobre lo que yo ya venía haciendo mi intención era que él hiciera una lectura de mi música de mi forma de cantar de lo que de generar a las canciones que le dejé a producir porque está produciendo más de una canción dentro del disco nuevo y entonces él me dijo algo que me resultó de inmediato interesante y me generó desde ya confianza de inmediato y es exactamente esto me dijo vos traes una conexión natural con con el pop y con la música de raíz entonces a mí me gusta yo me dijo que vengo de en el grupo precursor de alguna forma de la música urbana en español viene trabajando en esto desde hace 20 años con su banda orillas me dijo entonces yo lo que quisiera hacer es aportarte la estética de la música urbana porque como la música urbana por fin se ha instalado me dice en en los oídos del mundo entero entonces ahora es un género moderno aunque en realidad lleva más de 20 años de desarrollo tío 30 ¿sabes qué me lo explicó muy bien Carlos Vives me dijo esto es dembo puro me dice y este dembo viene de los barcos africanos de los esclavos que llegaban al Caribe de hace montones y que cuando tenían un ratito para divertirse hacían el ritmo del dembo y todo esto es una derivación de eso más el dancehall jamaiquino que es bueno que vos te metiste también ahí la mayoría de los géneros vienen o sea de los géneros llamados modernos vienen de algún lugar de la historia y que después se van mezclando con cosas con elementos con contextos sociales con ideas con un montón de cosas ¿no? por ejemplo un género que es muy tomado a la ligera es el reggaetón ¿no? es un género muy tomado a la ligera sin embargo si se ponen a googlear y a buscar en YouTube hay cosas hay documentales muy interesantes en Netflix también cuando empiezan a ver de dónde viene y cómo se empezó a generar es súper interesante después es como cualquier género como todos los géneros donde hay cosas que son o que a uno le resultan más interesantes y cosas menos interesantes o menos atractivas y esto todo bien ahí ya entra el gusto subjetivo de todos nosotros entonces cuando Jotuel me propone esto yo me sentí encantado porque yo particularmente como consumidor de música consumo música urbana y lo que me gusta de la música urbana es lo que Jotuel me propuso aportar en esta canción específicamente porque luego de esto no resuenan el resto del disco no es que el disco va de esto y entonces me pareció espectacular porque lo que a mí me gusta de la música urbana es el código estético que tiene sonoro ¿verdad? y entonces cuando me envió el hechizo insisto en un demo me pareció impresionante la mezcla y me sentí feliz de inmediato no dudé ni por un segundo vos sabés que hay bueno en estas charlas que hemos tenido te han nombrado mucho tus colegas tus los artistas argentinos y latinos y también después te iba a contar bien que dijeron pero desde Agus Casanova fanático tuyo hasta pibes del trap no sé recién lo veía Frijo que se enganchó también con esta charla Duki la verdad bueno son incontables la cantidad de colegas tuyos que te admiran y de otros géneros y hablando de los géneros yo veo como un renacimiento justamente en las raíces digo Rosalía con el flamenco en España vos acá con con lo que sería la raíz folclórica y ahora fusionándote con lo que serían las raíces caribeñas veo también un resurgir del candombe en Uruguay bueno el tango electrónico hay como no una valorización ahora de las músicas originales ¿no? sí lo que pasa es que es completamente natural que en algún momento necesitemos regresar a nuestras raíces para volver a proyectar y para volver a crear o sea la modernidad desde donde yo la entiendo siempre está inherentemente conectada a la raíz porque si vos no conoces el cimiento es muy difícil que construyas desde el aire necesitas conocer el cimiento de la cuestión me pasó el otro día cuando escuché una canción en un playlist estaba entrenando y de repente escucho una canción esta que va de pa 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 para pa 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 para la de Weekend ¿no? de Weekend y yo cuando la escuché dije me fui al celular a mirar que porque a mí me encanta la música de los ochentas ¿viste? el pop de los ochentas claro yo dije ¿qué onda? y cuando veo de Weekend digo claro es que al final el pop viste medio explota en los ochentas entonces es recontralógico que hoy las bandas modernas estén tirando una línea de conexión a la raíz de lo que es también el pop ¿viste? recién hace un rato hice una historia ofreciendo al público que me acompaña que escuche el disco de Santicelli que acaba de salir y que me encanta ¿viste? me súper gusta y también tiene una cosa o sea cuando vos cuando no cuando vos cuando yo lo escucho digo está tan conectado evidentemente tal vez consciente o inconscientemente no lo sé porque no lo conozco pero está tan conectado siento yo con la raíz de un pop y de un rock nacional y de una lírica ¿viste? de rock nacional y de pop nacional de los momentos donde se empezó va a gestar ese tipo de música que va súper adelante o sea que lo escuchás y traspasa ¿viste? se te pone muy HD lo que hace porque y me encanta que la modernidad siempre esté conectada me parece con la raíz entonces la verdad es que yo siempre por lo menos que busco dar un paso hacia adelante medio que primero miro hacia atrás y regreso al lugar donde comencé con las cosas y a partir de ahí puedo elegir desde la raíz puedo elegir hacia dónde crecer digamos Total que bueno que lo nombrás a Santi siempre siempre solidario viendo los nuevos valores bueno le contamos a todos que él tenía el grupo Salva Pantallas con Zoe Botuso con Zoe y bueno ahora sacó su disco Abel vos sabés que cuando arrancaste vos y no te quiero llevar a Chile no te quiero llevar a Viña pero pero sí que en ese momento recién hablabas de raíces pienso en el momento porque tampoco es una entrevista yo creo que como estamos en nuestra casa está bueno que que se vuelva más una conversación y una charla como la continuidad de cuando nos visitaste y bueno voy a este punto cuando vos arrancaste o cuando empezaste a hacerte muy popular las raíces de la música más difundida en la Argentina tenían que ver con el rock o sea tanto con Pecado Rabioso pero a la vez con los Ronnie Stones a la vez con los Beatles a la vez con Elvis Presley como que Argentina había buscado su raíz afuera muchas veces vos estuviste como en algún momento muy separado del rock como que sentías que no te invitaban a su fiesta por ejemplo algo que por ejemplo hoy se ha revertido completamente que todos te admiro pero al principio era muy separatista la cuestión porque yo hasta incluso veía que era separatista entre ellos el que escuchaba Los Redondos no escuchaba Sodan sí no a mí no me pasó yo la verdad es que ya vengo a ser parte de una generación que creo que vimos desde los músicos quiero decir vimos la oportunidad de ya no tener que experimentar las cosas de esa manera porque de hecho yo tenía 17 años cuando Andrés Jiménez que era mi ídolo con Animal ahí al palo decidió aceptó venir a grabar conmigo y con Mercedes Sosa una canción de los abuelos de la nada o sea viste nada que ver con nada y sin embargo aceptó de primera y recién con él todavía no nos conocíamos tanto nos conocíamos un poco después nos hicimos amigos somos hermanos pero no nos conocíamos tanto a mí no me tocó vivir eso de hecho siempre el rock se pronunció muy amable conmigo me abrieron las puertas y me permitieron vivir grandes experiencias realmente uno en ese sentido se enteró al menos yo con el tiempo de la cantidad de conciertos y festivales folclóricos que había en toda la Argentina del circuito gigantesco y que me sorprendió que incluso era más grande por ahí muchas veces que el pop o que el rock y yo lo veía medio invisible típico síndrome de porteño capaz eso es así el circuito de folclore y de festivales es inmenso sí es enorme lo que pasa es que también cuando gente como vos empezó a ver los festivales la cantidad que existían era justo también la explosión de la comunicación también o sea también la posibilidad de televisar festivales empezaba a ser un hecho por ejemplo Cosquín es un festival que fue transmitido en radio y por televisión desde sus yo creo que desde la primera edición o desde las primeras diez seguro o sea hace muchos años pero de repente los festivales de pueblo y de ciudades medianas que no tenían grandes sponsors que eran muy bancados por de repente por la intendencia o por los por los empresarios locales que podían dar una ayuda para que se haga no podían permitirse lo que costaba mover camiones de transmisión de televisación y de radio ni por casualidad justo me parece cuando empieza a aparecer cuando aparece Sole por ejemplo en el folclore su su explosión artística ayudó mucho y enseguida la explosión artística de los nocheros ayudó mucho a que los grandes canales televisivos las grandes radios quisieran ir a transmitir los festivales donde se presentaban ellos por ejemplo de repente claro empezaron a pintar festivales por todos lados que siempre existieron la mayoría de los festivales en los que yo participo tienen el que menos tiempo tiene tiene 25 o 30 años de carrera viste de trayectoria y existencia pero bueno se dio todo medio de golpe también es decir era bastante lógico que no se supiera tanto de lo grande que era el circuito pero la cuestión es que el circuito es enorme porque para que se den una idea hay festivales que son nacionales o sea hay categorías de festivales que te dan por de repente distintas cuestiones cantidad de público que recibís bueno estructura un montón de cosas pero hay festival por ejemplo yo te dije era el festival del zapallo no sé por decirte una cosa o festival de mira vamos por los festivales de ama y folclore hay festival nacional hay festival provincial y hay festival municipal y los tres son en tres ciudades distintas y los tres llevan un montón de bandas es enorme el circuito realmente es enorme que bueno que bueno a ver si me permitís antes que nada gracias gracias por abrir las puertas de tu casa fui mal educador pasa que estaba cebado con el tema aparte me encanta la palabra hechizo y me encanta la palabra milagro ya voy a entrar en eso pero nada agradecerte de verdad vale un montón si me permitiste voy a dar tres medallas como le doy a todos los amigos que nos abran las puertas de su casa y amigas y vos me decís cuál te colgás con más orgullo dale la primera tiene que ver es muy básica y tiene que ver con que sos un embajador cultural argentino que llevas la celestia blanca mucho más allá de las fronteras de Argentina creo que sos uno de los de los que más ladrillos ha puesto en la última década sin duda entre Argentina y España eso pero ni hablar con las colaboraciones con los juntes con tremendas artistas y artistas es el primero como embajador si querés de Argentina hacia el mundo la segunda medalla que te doy es en el manejo hasta ahora de tu carrera o sea nunca permitiste que lo artístico o el artista o el intérprete o el showman que está arriba de la tarima arriba del escenario se coma tu vida privada y pudiste mantener siempre siempre todo lo tuyo resguardado en una cajita de cristal y siempre se te vio muy orgulloso eso esa es la segunda medalla que te doy y la tercera tiene que ver con el respeto yo creo que vos has recién contado lo de Andrés Jiménez de Animal para los que no saben es una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia del país pero has hecho juntes de todo tipo y todo este respeto a mí te decía por ejemplo Frijo te decía por favor hagamos un trap romántico Agus Casanova de Maramá que se vuelve loco por hacer algo con vos todos los cantautores quieren hacer algo con vos todos te marcan para es el respeto de tus colegas ¿cuál de las tres medallas sentís que tiene más peso? ¿qué es la de oro? bueno tengo que como estoy acá en el living de mi casa justamente en mi reconcinto de literatura decir que soy más yo que ninguna otra situación digamos ustedes todos ustedes entraron a mi casa en este momento entonces tengo que responder inexorablemente desde lo más personal y tengo que decir que es la segunda porque el hecho de poder separar o de que no sé si separar pero sí de que estén delineados los límites entre lo artístico y lo personal es algo que me hace bien a mí creo que es algo que también ha hecho bien a la relación con el público ¿por qué? porque quien es público cuando uno es público de algo o de alguien como a mí me pasó por ejemplo con Mercedes Sosa como con muchos otros músicos pero fundamentalmente con Mercedes uno es público de alguien que hace música por su música principalmente en primer lugar y ese es un lugar que es intocable es santo es sagrado porque es la verdadera vía de comunicación ahora cuando entra el ser humano detrás de eso no siempre tiene que conectar con todo quiero decir yo pudiera expresar ideas que a alguien a quien le gusta mi música por ahí no le resultarán del todo amables entonces ya empieza empieza como a ponerse más complejo todo cuando empieza a entrar la persona sus elecciones sus pensamientos empieza a resultar más complejo entonces siento que insisto de marcar esos límites me ha ayudado a mí por supuesto a mi psicología y a mis emociones creo que creo que ha sido importante insisto para la relación con el público creo que le ha hecho bien al público también y a mí como artista que re loco que volví a decir la familia sí y hoy me doy cuenta claro pero vos fíjate esto en una familia o sea uno no se sienta el domingo en la mesa con su familia que es el circuito o uno de los círculos de mayor confianza natural para todos nosotros y uno no se sienta en esa mesa a contar todo de su intimidad todo con quién estuvo con quién no estuvo qué hizo qué no hizo no te sentás y compartís lo que necesitas como el orden general de tu vida pero la intimidad es algo muy necesario para el ser humano entonces insisto pero además quería un punto más hoy me doy cuenta que a la familia que estamos creando también le hace y le hizo muy bien que yo lo haya hecho de esa manera porque viste que para mí es igual que para todos con esto de que cuando llegas a tu casa el traje del trabajo lo pones colgadito en la puerta y y acá te pones las pantuflas de la familia y a laburar en conjunto y en sincronía con la familia o sea acá no hay lo decía hoy en un reportaje acá en casa no hay room service no hay catering viste no hay van privada para vos que te lleva no hay nada acá no acá no hay asientos de primera acá no hay nada loco acá te pones los guantes y te toca lavar a vos y yo mientras plancho y luego va y tente la ropa o sea viste y eso es genial es genial me hace me permite vivir con con los pies en la tierra la mayor cantidad del tiempo vuelo también en mis momentos vuelo creativamente y seguramente mi ego también vuele por momentos pero el mayor tiempo lo paso con los pies en la tierra gracias a esto y también elijo esta segunda medalla porque tengo que decir lo siguiente si yo soy un embajador de la música argentina en otros países eso es un don que me brindó el público o sea no es algo que me gane yo es un don que me brindó el público yo tengo la oportunidad de salir a otros países porque mi música llama la atención en otros países porque acá mucha gente se hizo se hizo hizo posible que mi música sea llame la atención en otros países no lo había pensado eso y la tercera medalla que vos decías del respeto yo considero que en órdenes generales el argentino músico es respetuoso con sus colegas y lo pude poner en perspectiva después de conocer otros mercados musicales y tengo que decir que en Argentina con diferencias de criterios de todo de lo que sea el músico argentino es en órdenes generales muy respetuoso con sus colegas entonces independientemente de que me emociona que mis colegas sean respetuosos conmigo creo que es en realidad una característica de todos los músicos por igual al menos aquí en Argentina por eso me quedo con la segunda medalla buena onda buena onda gracias gracias por eso Abel recién contabas que de repente si te toca martillar ahora te toca si te toca lavar te toca lo que sea sé que además tenés tu propia casa ¿te reencontraste con algo? porque es verdad que los músicos estaban como un poco preparados para un aislamiento porque vos ¿cuántas horas arriba de un avión estás o en un cuarto de hotel solo cuando baja toda la euforia del público de a momentos también te tenés que aislar y no en tu casa me pregunto si te reencontraste con algo no sé si personal tuyo o con algún quehacer que hace mucho no hacías no la verdad es que para mí con esto de la cuarentena las cosas de la fuera no han cambiado mucho significativamente han cambiado más las cosas de la dentro de cómo me está pegando y afectando todo esto digamos pero de la fuera no porque en general lo único que está sucediendo es que al estar más tiempo dentro de casa las actividades que hice siempre a las actividades que hice siempre les dedico más tiempo digamos si antes leía una hora promedio o dos horas promedio por día dividido en secciones de media hora bueno ahora por ahí me he hecho cuatro o cinco horas leyendo en un día pero pero lo hice siempre entonces es exactamente para mí no ha cambiado tanto la verdad porque de hecho también tiene que ver con que mi trabajo también gran parte de mi trabajo se gesta en casa habitualmente ¿no? entonces hablar de los estudios te iba a preguntar ¿tenés una placa? ¿tenés micrófono? ¿tenés software en tu casa? ¿podés maquetear? ¿y si te autograbás vos? no sé ahora con el Logic con el Able con un ProToolcito o mandás ideas no sé cómo estás laburando ahora mirá yo todo ese mundo sí lo estoy descubriendo recién ahora entonces sí sigo avanzando en mi trabajo sigo mandando voces de referencia para lo que queda lo que resta completar el disco y todo pero lo hago todo de una forma súper súper casera o sea tengo un microfonito de Jure que va conectado al micrófono al celular digo y grabo desde las notas de voz o sea lo único que me gano con ese microfonito es que de repente cancela un poco los audios limpia un poco el audio ambiente pero nada más después no o sea hago todo casero el otro día tuve que mandar una idea de una canción entonces mandé pobre la verdad mandé sí la verdad ¿te acordás que me hizo mandar? sí le mandé a un amigo le mandé seis audios por whatsapp uno era el tempo y el group del bombo el otro era como la armonía de lo que estaba cantando pero sí y bueno y el final era la voz y entonces este amigo compiló todo y me mandó una maquetita digamos ¿estaba bien? sí estaba bien funcionó cumplió con lo suyo para y te dan ganas de meterte no sé a jugar con los beats a jugar con los samples con tu propia voz meterle unas delays unos vocoders ¿te dan ganas? en estas en estas semanas tengo cuando termine un poco con lo de los reportajes tengo un curso programado con un ingeniero amigo para aprender a utilizar una una plataforma de estas tipo protools y esta onda en una compu tengo una plaquita y tal lo tengo todo ahí lo tengo montadito pero no lo uso porque no sé usarlo entonces ahora empiezo entro a un cursito de eso y después voy a hacer un curso de como un ABC de de un planteo de mezcla digamos además también estoy empezando a producir a otros artistas y entonces también necesito ahora tener ese conocimiento porque si no también les tengo que mandar cosas cantadas y muy informal vas a decir la eminencia pinto ¿verdad? ¿con qué me manda? no decir que son los dos los dos artistas que estoy produciendo son dos recontra amigos míos que los que los quiero con todo mi corazón y entonces me recontraban pero si no no sería muy muy serio sí claro uno se llama Fabricio Rodríguez un músico de Villa María de Córdoba un músico que también tuvo su recorrido dentro del rock y luego encontró un espacio como solista en en el circuito folclórico y se ganó un nombre y un espacio a fuerza de patear y patear la ruta la verdad es que es bueno escribe buenas canciones toca la armónica como un dios y y bueno a mí me transmite cosas muy buenas y estamos trabajando juntos en su próximo disco en la producción de su próximo disco y el otro artista se llama Sebastián Garay es un músico mendocino que comenzó tiene sus raíces en la música folclórica continúa haciendo algo de folclore pero además empezó a abrir un poco más su canción es un tipo es un hombre de canciones él hace lindas canciones y le salen con determinados pulsos entonces hay canciones más no sé más pop hay canciones más varadas hay canciones más folclóricas pero todas son muy lindas canciones escribe muy bien y es muy muy delicado para decir tiene una una bonita forma y además canta también con mucha los nombraste como amigos a ambos ¿hasta dónde va a ampliarse esta faceta tuya de ayudar de aconsejar de producir ¿te ves como como un ejecutivo dentro de no sé 15 años teniendo como un roster de artistas o es algo que haces por la onda con ellos? a mí me gusta mucho el todo el trabajo el trabajo estratégico de alguna forma pero desde el lugar de que yo considero que o he aprendido que a veces hacen falta menos menos acciones para llegar al lugar más concreto o de la forma más concreta no tanto por no tanto por ahorrarse parte del camino porque yo no soy de de esa filosofía a mí me gusta andar todo el camino al contrario de hecho la mayoría de las veces me gusta el camino más largo de las cosas pero sí lo que me sucede es que he aprendido a decir con menos palabras más cosas me ha pasado en lo personal me ha pasado en la música entonces en las acciones me pasa un poco lo mismo entonces cuando hablo de estrategia no hablo de de armar estrategias agresivas para que algo explote no señor sino cómo cómo podemos hacer para que lo que Sebastián quiere contar sea contado de la forma más clara posible ese es como mi objetivo como productor es un objetivo de visión de aportar visión y horizonte es correcto es correcto porque cada vez que hablamos con Sebastián y con Fabricio yo les hablo de lo que hacemos hoy en conexión con el tercer paso yo les hablo de hoy y de los siguientes dos pasos que es lo que yo veo y yo les les propongo y ellos confían en eso y han decidido que vayamos hasta ahí y bueno y entonces me gustaría poder hacer eso con muchos artistas más conforme me vaya dando el tiempo y la estructura porque lo que yo sí sé es que puedo aportar mis ideas pero no puedo tirar el centro y cabecear además está decir que contás con Billboard para todos los lanzamientos de ellos y obviamente va a ser muy lindo conocer estos discos Abel vos sabés que a todos les hacemos las mismas tres preguntas es muy loco porque en la tercera que ya la vas a escuchar muchos te nombraron a vos pero como te gusta a vos paso por paso dale primero para conocerte un poquito más ¿qué nos puede faltar en la cocina en la heladera en la alacena de la casa de Abel pintos durante una cuarentena? eso que te pone de mal humor si te estás quedando sin en estos días y que hasta te salís a enfrentar el virus para ir a comprarlo y pasta y o sea tallarines y y los elementos de una salsa boloñesa o sea vos sin pastachuta italiana no podés no podés y para tomar tenés tenés un me imagino tomás mucha agua sí tomo bastante agua no mucha pero normal ¿y tenés algún permitido a la noche? no sé en estos días que estás solo que no vas a salir que no tenés que manejar ¿te permitís un vino? ¿te permitís una cerveza? sí 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 tomo vino y tomo cerveza me gusta el whisky pero el whisky es como muy ritual ¿no? entonces por ejemplo whisky bebo cuando por ejemplo una vez una noche a la semana tenemos un zoom con varios amigos y y entonces eso es un momento ritual para mí entonces por ahí ahí sí bebo un whisky o un coñac pero si no una vez cada tres o cuatro días a la tardecita más que nada de repente tipo siete de la tarde ocho de la tarde por ahí me pongo a mirar algo alguna serie y o tomo una cerveza o tomo vino depende de qué serie veo ¿me sacaste? telepatía telepatía porque la segunda la segunda pregunta tiene que ver con eso ¿qué viste o que estás mirando estos días que realmente te inspiró te emocionó te sacó una sonrisa una lágrima digo serie película incluso libro ¿qué viste que te gustó? bueno libro uno que se llama lo tengo acá al lado porque lo terminé de releer hace unos días se llama Desierto Sonoro es de Valeria Luiselli una mexicana autora mexicana joven muy joven y que en este momento dio como un batacazo con este libro de mirar en la tele miro siempre que miro tele normalmente es muy en el plan de despejar entonces realmente lo que estoy mirando es una serie que se llama Brooklyn Brooklyn 99 que es muy cómica muy cómica me hace reír mucho son capítulos cortos son seis series seis temporadas y estoy empecé a rever y nos enganchamos con mi familia viendo digamos la serie compartida en casa es Elementary que es la versión norteamericana de Sherlock Holmes digamos y todo lo que sea el universo Sherlock Holmes a mí me me alucina y después también estuve viendo bueno los lunes a la noche pongo el canal de YouTube de Metallica y miro lo que está los especiales que están subiendo que son geniales el último fue genial bueno y después también en YouTube estoy mirando mucho documental en YouTube y también vi hace unos días el documental de 20 años de Coachella que también me resultó muy muy inspirador mira bueno gracias la de Jordan ¿no la viste? sí también la estamos viendo sí lo que pasa que me desconcentra a mí esta metodología de un capítulo por semana me desconcentra un toque ya perdí esa costumbre sí sí a mí me gusta yo soy maratonista ¿te acordás? que hablamos yo soy maratonista entonces a mí me gusta la maratón en órdenes generales no te gusta que te frenen che ahora espera la semana siguiente para dos kilómetros más no me olvidé porque antes era así ¿no? antes veíamos así ¿viste? pero ahora ya me olvidé de eso entonces me desconcentra un poco lo mismo que Vider Call Saul que es de mi serie de favoritas la última temporada que la tiraron así también me desconcentra un poco entonces por ahí me olvido y pasan dos o tres semanas y después veo dos o tres juntos ¿el milagro en la senda 7 ¿la vieron? no no la vimos me la recomendaron mucho pero no la vimos es así hay un challenge que es ¿en qué minuto llorás? y estamos todos los nabos varones diciendo no voy a llorar haciéndonos los machos innecesariamente sí y muchos quebramos quebramos entonces la voy a mirar la voy a mirar aunque sea por ese desafío porque hace hace tiempo que tengo ganas de que una película me haga llorar digamos hace tiempo que tengo ganas de llorar con una película hace mucho es esta ok es turca pero vos dale unos minutos y te cuento en la semana te cuento en la semana dale tirá una historia algo porque acordate que yo al menos me la traté de bancar y no pude pero y me mando con mis amigos minutos treinta y siete así que che Abel y la tercera es muy loco que te la haga vos porque creo que sos el primero que se la hago que fue respuesta en las conversaciones anteriores me acuerdo por ejemplo Pato Sardelli de Airbag te nombró a vos Agustín Casanova te nombró a vos y otros artistas más que es viste que ahora tenemos un poquito más de tiempo y vos me vas a entender como artista lo que te voy a pedir qué artista argentino porque vos sos argentino y te voy a pedir uno de argentino y uno de afuera pero qué qué dos artistas te merecerías una semana por delante estudiar o reestudiar a qué me refiero leer una biografía ver cómo grababa los discos en un documental escuchar un álbum completo en orden analizar meterte en la cabeza de un artista me imagino que sos de estudiar otros artistas quiénes serían uno argentino y uno de afuera te pido bien argentino sería La Renga porque La Renga es una banda que desde que yo tengo conocimiento de su existencia es loco porque son de las bandas es de las bandas inevitablemente e indudablemente más grandes que ha producido el rock nacional grandes en magnitud en lo que han alcanzado en cuanto a fervor y sentimiento popular y sin embargo siempre parecen o sea siempre parece que el camino que recorre La Renga es un camino que solo recorre La Renga total se entiende pero en todos los órdenes en su forma de hacer las cosas en su forma de producir los discos en su en su en su a veces casi anonimato digamos viste que por ahí no sabes nada de ellos durante muchísimo tiempo yo no los conozco no los conozco no conociste a Chiso a Tanque a nadie no no los conozco alguna vez lo vi a Chiso y creo que nos saludamos tipo de pasillo ahora como que tal pero sin embargo sé por ejemplo a través de Patricio que lo mencionaste Sardelli que el tipo es nada es el es un chabón con el que te juntás guitarrias le recontracabe sentarse a tocar la viola con otros violeros y todo entonces la verdad es que sería la renga porque porque bueno por eso bueno y de afuera sería Lenny Kravitz ¿te gustaría saber más de Lenny? sí porque me pasa un poco lo mismo con Lenny como que Lenny Kravitz es una mega estrella que al mismo tiempo parece que está siempre como en la como en la tangente siempre como como que como si él viviera en un eterno como en un eterno under como en un under mega glamoroso no entiendo no sé cómo explicarlo pero sí está clarísimo está clarísimo es loco además que él grabe todos sus instrumentos ¿no? sí eso es loco eh ya te va a mostrar sí sí eso es raro es raro más que loco me parece raro pero pero es un capo la verdad me firmó este un vinilo guau qué fuerte si te doy para para elegir ¿te regalo esto o esto? mirá no alcanzo a ver o sea no alcanzo a ver o sea sí lo veo pero no no distingo qué es es Leo Messi ¿qué relación tenés con Leo? ah es Leo Messi claro no distinguía la firma porque viste que la mujer siempre siempre haría tu música sí no relación realmente no tenemos nos conocimos obviamente en su casamiento y vivimos 15 minutos de un nivel y una frecuencia de amabilidad y cariño y sencillez muy grande muy alta quiero decir porque hablé de frecuencia pero luego no tenemos verdaderamente relación no lo conozco no sé cómo es pero bueno pero es un grande sí sin duda que lo admiro lo admiro muchísimo en muchos órdenes pero bueno no la verdad es que estoy mucho más conectado con Lenny que que como fan de Lionel soy admirador de Lionel soy fan de Lena claro totalmente cosa de saber que recién veía por ejemplo que mi vieja se mete en los vivos después me da consejos y ella sacó una conclusión en esta cuarentena que si me permitís la comparto con vos ella dice que este virus y viste que por las viejas en esta situación hay que hacer todo ¿cómo está la tuya? muy bien gracias a Dios cuidada además porque está en Bahía y allá está Andrés uno de mis hermanos que es un campeón y está súper cuidada está marcada de cerca bien bien ahí aguante Andrés bueno y mi vieja dice que este virus la descarta que la sociedad ya no quiere a los más grandes y está medio enojada y me dice después preguntaba a los artistas que ella saca la conclusión de que son las personas más sensibles de la sociedad y que es una de las razones por las cuales seguramente terminaron siendo artistas y sobre todo que las nuevas generaciones los escuchan más a ustedes que a los políticos o a los viejos líderes o al viejo paradigma de líderes entonces me dijo ¿le podés preguntar cómo se ven ellos a los 70? ¿felices con qué? ¿a dónde? ¿sintiendo qué? ¿a dónde les gustaría estar y cómo? así que te la traslado Abel para la mamma mía bueno muchas de las cosas esto es muy sincero lo que voy a decir muchos de los cuidados yo no soy un tipo que se cuide obsesivamente nada la verdad ni siquiera viste muchas veces me preguntan este che te cuidás mucho de la voz yo me cuido punto no vivo el día entero con bufanda tomo helado grito me cuido punto pero mucho en un equilibrio no sos un flick correcto pero tengo que decir que muchas de las cosas en las que busco armonía en las que busco no excederme y que busco experimentar y disfrutar pero sin lastimarme digamos es porque deseo poder ser un tipo mayor o sea estar en la tercera o hasta cuarta edad que se le llama este y poder seguir haciendo lo que hago poder seguir cantando ¿entendés? poder seguir yo tengo la ilusión de poder cuando cumple cuando cumpla 80 o sea cuando yo tengo 81 años el 25 de no perdón el 17 de agosto de cuando yo cumplo 81 años yo quiero poder cantar ese día cantar dignamente no te digo hacer un show cantar dignamente desde donde pueda si puedo subir un escenario sería grandioso pero si no desde donde pueda cantar dignamente durante media hora porque ese día lo decretás sí pero eso lo decreté escúchame a los yo me acuerdo que estaba soplando las velitas de mi cumpleaños número 12 y me acuerdo que mientras estabas pidiendo los deseos no sé por qué loco saqué esta cuenta si yo cumplo 81 años y puedo seguir cantando cumplo 70 años con la música escuchá lo que estoy diciendo ¿tendrá lo que te digo? mirá lo que pensé boludo más que los rollitos claro 70 años con la música imaginate si llego a los 91 80 qué bueno me vuelvo loco qué bueno qué ganas que 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 ganas a los 12 pero aparte estaba pidiendo los deseos y me acuerdo de tener ese pensamiento me acuerdo de decir cuando cumplo 81 voy a cumplir 70 años con la música entonces realmente la respuesta a lo de tu mamá es ¿cómo me veo? ojalá pudiendo hacer cumpliendo con lo que desee desde los 11 años qué grande qué grande vos sabés que ahí está comentando puso ahí la fijé mirá me gusta la llave lo escucho mucho cuando estoy en la compu pone ¿no? qué genia Susana como mi mamá qué grande un beso Susana mirá y mirá lo que pone ahora y después te escucho ahora que te lo quiero fijar así lo puedes ver y mirá lo que pone qué bueno qué bueno lo que le gusta seguir siendo lo que es hoy está bueno pone esa es una que es una cantidad bueno si me permitís voy a poner las preguntas que fueron que fueron mandando algunas voy a seleccionar durante toda la charla dale voy a empezar con esta de Delfi mirá porque es sencilla me imagino que va cambiando te digo que esta que estás tirando de meter preguntas acá me estás superando pero ampliamente en la tecnología es ahí al lado de los comentarios es muy sencillo ok bueno ya lo voy a investigar porque no tenía sabes lo que te va a agradecer la familia un día que estés ahí tranquilo y digas bueno preguntas y respuestas venga y ahí te van a mandar cada una estoy preparando porque mi próximo mi próximo live que quiero hacer estoy preparando porque estoy estoy preparando todas las canciones que hace mucho que no canto oye qué bueno el otro día les pedí que me den una mano con mencionarme un montón me mencionaron un montón y había un montón de que decían uy total qué temazo así que voy a usar esto ese día bueno pero yo las cambio porque las uso de Cebo las uso de Disparadores por ejemplo Delfi te pregunta qué canción tuya te transmite algo que te transmita más paz y yo te voy a preguntar qué canción con la orquesta sentiste que que te cambió o sea que viste el efecto de la orquesta en la canción ¿me seguís? que dijiste perfectamente wow libertad me ayudó a reinterpretarla pasó a ser de mis canciones favoritas otra vez y bueno fue maravilloso y literalmente respondiendo lo que la chica preguntó era una chica ¿verdad? sí Delfi bien Delfi lo que Delfi preguntó la respuesta a eso sería Latidos la canción mía del año 2006 Latidos la canción me me da aire cuando la canto mira esta ¿ya hay arte? sí hay un arte de portada de disco pero que tengo que decir algún día voy a contar por qué pero acabamos de replantearlo y el replanteo tiene que ver con todo lo que estamos viviendo todos hoy entonces no quise ir por ese lado así que tenía una idea de portada de disco estaba muy avanzado lo estábamos trabajando con Guido Adler a quien le mando un abrazo fuerte un gran abrazo para la vida y y con bueno con el equipo de Sony pero y estábamos bastante avanzados en la idea pero hace unos días llamé y dije no no guardémosla en un cajón más adelante y replanteemos todo a nivel diseño lo más zarpado que hiciste lo que más orgulloso te dio fue el libro el libro fue la experiencia más el libro fue la experiencia más compleja que vivía a nivel diseño pero tengo que decir que el diseño que en el que más me gustó haber participado o que más orgulloso me hace sentir es el del disco Abel el que lleva mi nombre porque yo quería el disco se iba a llamar Abel yo lo sabía porque ese disco sentía que que me identificaba mucho y y yo sentía que que mi nombre sentía que en ese momento mi nombre había pasado a estar en en el conocimiento de 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 mucha de mucha gente sentía por primera vez estar en el radar de mucha gente sentía que en ese momento era había empezado este tiempo este tiempo en el que vos decís Abel y uno te dice me gusta lo que hace no me gusta lo que hace me parece un capo me parece un gil pero sabe quién sabe quién es y qué hace y que es pelado y que usa barba o sea como que se terminó de completar la imagen terminó de entrar en el radar de la gente y y entonces sabía que se iba a llamar Abel el disco pero no sabía cómo graficarlo y entonces se me ocurrió poner mis ojos atrás de 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 Abel y y resultó un arte muy impactante entonces ese ese es el que más orgullo me genera mirá vos sabés que pensaba en tu nombre y es un nombre súper religioso o al menos de las viejas escrituras y hay como un furor en esta cuarentena no de la religión sino específicamente de leer incluso escrituras de otras religiones tribales de tribus del universo incluso del cosmos ¿te enganchaste con eso en estos días también? No no particularmente pero me me resulta súper lógico porque en primer lugar necesitamos hacer pie en la fe en lo que nos en lo que sea que nos provoque fe y por otra parte también eh creo que todo sea todo incluso nuestra existencia se ha relativizado muchísimo entonces es muy lógico ir a ver lo que decía gente evidentemente muy sabia porque si alguien en algún momento yo no sé si todo lo que dice la Biblia que pasó pasó pero que el tipo que escribió la Biblia la tenía clarísima la tenía clarísima porque si no al día de hoy no sería tan actual tantas cosas digamos bueno bueno ¿sabes quién me dijo algo zarpado en ese sentido? Gustavo Santolalla que también te nombró Gustavo me dijo el tiempo ecualiza todo o sea está todo bien con los hits me dice está todo bien pero si ese hit se escucha dentro de 5 años es una canción y si esa canción se escucha dentro de 10 años es un clásico y si es un clásico como Mozart 200 años después eso es un repertorio eso es una obra me dice y medio que yo siento que vos hacés la música de esa manera ¿no? bueno me provoca mucha ilusión que el día de mañana cuando yo ya no esté por lo menos una persona pueda recorrer mis discos y pueda encontrar una línea del tiempo y que mi música haya sido una bitácora hace poco cuando hablábamos con Beatriz Luengo y con Yotuel cuando ellos me hicieron la propuesta de incluir esto de la estética de la música urbana y tal antes de que yo dijera uy que bueno ellos un poco como que salieron enseguida a decirme para no juzgues la idea que estamos dando ¿no? y yo me quedé y me dijo Beatriz te lo proponemos porque consideramos que tu música va a durar muchos años entonces nos gustaría que algún día alguien tome este disco escuche esta canción y sepa que pasaba a nivel musical en el mundo en ese momento del mundo una foto claro y me pareció hermoso lo que dijo y realmente me gustaría mucho eso entonces si hago mi música de esa manera si me gustaría por eso me ocupo tanto de que cada disco hable de la etapa de mi vida entonces que el día de mañana no sé de repente uno de mis hijos diga tenga 36 años y diga puta ¿qué le habrá pasado a papá a esta edad? y si no se anima a venir a preguntármelo que agarre el disco que estoy por editar ahora y lo escuche y diga ah claro el tipo veía el amor de esta manera veía los conflictos de esta forma veía pedía perdón de esta manera se enojaba de esta otra entonces eso me uno siente que uno siente que en este momento con la situación global política social económica más lo que te está pasando a nivel carrera profesional más lo que te está pasando a nivel personal que no me quiero meter musas inspiradoras te deben estar faltando yo no quiero faltar al respeto bajo ningún aspecto ni meterme en nada pero hay 300.000 preguntas sobre sobre tu hijo o hija no lo sé sobre tu futura paternidad o y la más linda es esta o sea si querés contestar si no querés no contestás pero al menos para que se sepa que llegaron cientos de preguntas con respecto a cómo estás con esto y esta es la más tierna que encontré pregunta cómo se llama cuándo nace bueno 300 cosas pero me gusta esto si le canto pero la verdad es que lo que más hago es estar en contacto con el con el vientre como eso es lo que más hago y le y le dirijo pensamientos digamos como si estuviera hablándole más que cantar le canto pero sé que es una imagen muy romántica y tampoco es que sucede todo el día todos los días le canto yo canto en mi casa todos los días pero realmente lo que sí hago mucho tiempo durante el día y cada ratito que tengo es como estar un minutito ahí en contacto y y transmitirle pensamientos ya barajaron nombres sí sí barajamos varios nombres bueno de hecho tenemos ahí varios tenemos ya creo que ya tenemos un finalista pero bueno también esas cosas hay que dejarlas hasta el último segundo viste no digas no lo quemes no no pero al margen de no decirlo que lo decía hoy también más temprano el hecho de que hoy en día comparta estas certezas que tengo en mis manos no quita que siga siendo el mismo tipo reservado de siempre y para colmo los integrantes de mi familia son también las integrantes de mi familia son también muy muy reservados también de muy bajo perfil entonces pero no lo que decía es que hasta el último segundo hasta que esté aquí en nuestros brazos para mí el nombre tiene que estar abierto porque también las personas tenemos cara de alguien viste cara de un nombre o hay un hay número finalista pero no va a estar confirmado hasta último momento hay 700 preguntas pero yo te voy a hacer la última que mandó la gente hay buenísimas ¿no? de extrañas abrazar a la gente esa me mató sí la verdad es que sí lo extraño hoy me pasó de tener que salir a hacer unas compras y y es rarísimo porque la gente me sigue saludando eh Abel qué sé yo pero y todo el tiempo estamos como haciendo la madre ¿viste? sí mal parecemos mala onda ¿viste? sí sí se extraña pero bueno esta sí me pareció muy buena es como que el Colón es como el si querés el el escenario ¿no? al menos de Buenos Aires ¿no? qué relación tenés vos con el Colón bueno me gusta mucho me gusta mucho la historia que tiene me gusta mucho lo que sucede ahí como programación en sí mismo me gusta mucho la música clásica me gusta la ópera me gusta el ballet este pero además me gusta la mística que tiene ¿viste? me han ofrecido tocar en el Colón pero la verdad es que las veces que me ofrecieron no me convencía para mí tiene que ser un evento verdaderamente muy especial tiene que valer mucho ¿viste que dijeron que el Movistar Arena tenía destino Colón para muchos ¿viste? sí pero lo que pasa es que nosotros lo que queríamos justamente era acercar ese espectáculo que además no lo íbamos a presentar más que tres noches queríamos acercarlo a la mayor cantidad de gente posible y el Colón eso lo hubiese limitado bastante además era como más lógico tocar un concierto sinfónico en el Colón que en una arena y además porque en el Colón no hubiésemos podido hacer trabajar ese tipo de puesta de escena que queríamos trabajar y considero insisto que cuando yo presente algo en el Colón yo tengo que sentir que tiene que tener un significado verdaderamente muy especial así que voy a llegar sí supongo que sí supongo que sí Abel la verdad que bueno sabés lo mucho que te respeto lo que te admiramos todo nuestro equipo yo te voy a dar un agradecimiento especial por la primera medalla que te dije que fue la de llevar la celeste y blanca a todos lados porque eso también ayuda indirectamente a montones de cosas a montones de gente que labura y tener el orgullo argentino afuera a veces es importante así que te digo yo gracias por eso y voy a cerrar con la misma que todos pero le voy a cambiar la palabra yo a todos les digo que les voy a dar un poder a vos te voy a dar la oportunidad de que generes un milagro que generes un hechizo de aquel mundo que recibimos antes de la cuarentena y el que viene como digo yo cuando liberen a Willy cuando nos abran las puertas cuando nos vuelva a la normalidad que cambiarías algo chiquito algo grande pero tenés podés hacer un milagro podés decir esto como era antes no existe más no sé si viste yesterday's de la película sí bueno algo así viste que podrías cambiar de lo que recibimos antes de la cuarentena a lo que viene yo pienso que en realidad está hecho porque lo que a todos nos hacía falta me parece era tomar un mayor grado de conciencia sobre muchas cosas desde nuestra desde lo que vale la existencia de cada uno de nosotros hasta lo importante que es cada gesto que uno tenga cada cada decisión que uno tome como una decisión de uno puede afectar en cadena a una sociedad entera y eso ya sucedió veníamos medio en un en un viaje de medio de bueno yo soy uno en millones si me mando esta cagada no pasa nada si total bueno que se yo puede tener como va a tener este nivel de 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 como se le llama de onda expansiva de efecto mariposa claro de onda expansiva viste y no tomábamos conciencia exactamente de eso para nosotros creo que para todos el famoso efecto mariposa era en realidad una teoría de película viste de ficción y ahora nos nos damos cuenta que es así que todos tenemos un rol importantísimo y que ese grado de conciencia que estamos alcanzando y que deseo que alcancemos y que si cuando todo esto pasa nos olvidamos entonces mi hechizo sería acordémonos de eso es que hay muchos temas por los cuales hoy nos estamos dando cuenta que que trabajar en conjunto sin importar no necesitamos pensar todos lo mismo para poder trabajar en conjunto viste porque también existía esa idea de que no bueno si vos pensás ah y yo pienso ve es imposible que vos y yo construyamos algo juntos no evidentemente de hecho mirá te hago ahí un paréntesis se está hablando muy fuerte de la valorización de la diferencia que en lugar de dividir es que bueno que sos distinto así no nutrimos que bueno que sos distinto así no soy como vos porque eso no me gusta o que bueno que sos distinto así aprendo es como que se viene eso ¿no? un poquito bueno eso o el hecho de saber que sin importar las diferencias tenemos que poder tener claro que hay cosas que se pueden construir en conjunto por más que pensemos distinto por ejemplo se puede construir la prevención si trabajamos todos juntos más allá de que vos pienses A y yo piense B y también poder llevar eso luego a otro montón de cosas porque cuando pase lo de la pandemia que en algún momento va a pasar cuando alguien Dios quiera yo rezo cada noche por la iluminación de la gente que trabaja en el campo de la investigación y todo cuando pinte una vacuna y nosotros podamos respirar un poco más al respecto de este tema y esa vacuna sea accesible y todos tengamos acceso y nos brinde el piso de tranquilidad que necesitamos después el mundo sigue necesitando de que empecemos a tomar otras filosofías de cuidado ambiental de cuidado entre los seres humanos de respeto de ¿viste? o sea no podemos ojalá cuando esto pase y nos podamos sentir un poco más tranquilos porque por ejemplo aparezca una cura ojalá que no digamos ok bueno ya fue arrancó la joda ¿viste? no, no es así festejemos pero no claro pero no olvidemos el grado de conciencia que alcanzamos porque hoy estamos todos al hacer una introspección tan grande hoy todos yo siento que hoy todos somos un poco más sabios ¿sabés que sí? me ponés la piel de gallina la verdad que me la llevo la voy a a tomar para decírsela a mis amigos y a mi familia así que que nada como siempre hablar con vos me podría quedar horas pero la verdad que me llena de a mi me encanta porque me voy pensando ¿viste? así que nada de vuelta el respeto es enorme gracias por esto y ojalá que la próxima sea en ese mundo hechizado no en ese mundo con ese milagro que decís vos que simplemente no olvidarnos de este momento no es lo que nos está enseñando bueno gracias a vos gracias a toda la familia de Virgo de Argentina para mí es un honor ser parte siempre de sus comentarios de sus publicaciones y todo y les mando un abrazo muy fuerte a todos los que estuvieron conectados gracias todos y todas por acompañarnos gracias a vos que tenés la mejor siempre nos debemos una comida con muchos colegas de la música que planificamos el año pasado de verdad qué memoria tenés bueno porque escúchame cuando se trata de comer no me olvido seguro ¿viste? así que les mando un abrazo fuerte que sigan teniendo un lindo día y bueno que se cuiden mucho cuídate nos vemos por ahí adiós chao